En vivo, los cheros romanceros, gracias al bonito carillo de la familia Kiko Castro, los culpables de que hoy estemos aquí. Señoras y señores, el tiempo es oro, el tiempo no se detiene, el tiempo sigue su curso. Vamos a comenzar, romanceros guayacheros, recontra, cheros. Arriba Cabana Conde, arriba, ahora sí vamos a bailar, vamos a gozar. Para ti Cabana Conde, los cheros romanceros. ¿Dónde está la gente más alegre? Vénganse por acá, por favor, acérquense más. ¿Dónde está la familia Kiko Castro? Arriba los bracitos. Vénganse por acá, por favor, acérquense más. Vénganse por acá, cheros. Vénganse por acá, cheros. Eres hermosa cabana condina, como una rosada sumada. Eres hermosa flor de primavera, como una rosada delicada. Te cuidaría con mi cariño, si me dijeras que me quieres. Te cuidaría con mi cariño, si me dijeras que me amas. Señoras y señores, vamos a recibir a la voz oficial, la voz que canta a su tierra, a su provincia de Cayoma, ¡Arriba! ¡Richardo Nina Taibes! ¡Junto a los cheros romanceros! ¡Bienvenidos, heridos! Eres hermosa cabana condina, como una rosada sumada. Eres hermosa flor de primavera, como una rosada delicada. Te cuidaría con mi cariño, si me dijeras que me quieres. Te cuidaría con mi cariño, si me dijeras que me amas. ¡Arriba cabana condi! ¡Ey! 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, aquí hasta los cheros romanceros, guayacheros, codititos cheros. Dime, dime, cariñito mío, si la boquita te interesa. ¿Cómo dice? Dime, dime, cariñito mío, si la boquita te interesa. No me mientas, cariñito mío, mi amorcito es sincero. No me mientas, cariñito mío, mi cariñito es verdadero. ¡Saltando! ¡Para que! ¡Ey! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Arriba cabana condi! ¡Cuál es la familia Castro! Dime, dime, cariñito mío, si la boquita te interesa. Dime, dime, cariñito mío, si la boquita te interesa. No me mientas, cariñito mío, mi amorcito es sincero. No me mientas, cariñito, mi cariñito es verdadero. Una bonita canción que nació para todas las lindas cabanas con dinas. Gracias, doña Luisa Mendoza Lupaca, por esa bonita inspiración. ¡Esa es su obra! ¡Esta es su canción! ¡Esa! ¡Esa fragancia de tu hermosura, como me encanta vida mía! ¡Esa fragancia de tu hermosura, como me encanta vida mía! ¡Mujer brillante, diamante puro, encantadora de mi vida! ¡Mujer brillante, diamante puro, encantadora de mi vida! ¡Saltando! ¡Esa fragancia de tu hermosura, como me encanta vida mía! Y ahora mejor con los cheros romanceros. Y ahora sí, eres hermosa, cabana conmina, como una rosa perfumada. Eres hermosa, flor de primavera, como una rosa melita. Te cuidaría con mi cariño, si me dijeras que me quieres. Te cuidaría con mi cariño, si me dijeras que me amas. Mueve que mueve. ¿Dónde está la gente que está brindando? A ver, levántalo, vasito, señores. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a gozar, vamos a gozar con los cheros romanceros! Esto te digo con cariño, amor verdadero, yo te quiero, yo te adoro. Mujer más bella de mi vida, como la joya más preciosa. Esto te digo con cariño, amor verdadero, yo te quiero, yo te adoro. Mujer más bella de mi vida, como la joya más preciosa. ¡Esto te digo con cariño, amor verdadero, yo te quiero, yo te adoro. Mujer más bella de mi vida, como la joya más preciosa. ¡Esto te digo con cariño, amor verdadero, yo te quiero, yo te adoro. Mujer más bella de mi vida, como la joya más preciosa. ¡Arriba, arriba Cabanaconde! ¡Dónde está mi paisano de Cabanaconde, arriba! ¡Cómo se baila Cabanaconde! ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Siempre romanceros! ¡Siempre bueyacheros! ¡Familia Álvarez, guispe! ¡Gracias, salud, salud! ¡Para calentar! ¡Oiga! ¡Si así comenzamos, no terminaremos! ¡Y ahora, a bailar, a gozar! ¡Batapapa pibi, cuñita, sopúricus caikiii en ay e imantá! ¡Batapapa pibi, cuñita, sopúricus caikiii en ay e imantá! ¡Mana churpa, raba, al canki! ¡Gaita chupas, arcanca, banenita! ¡Mana churpa, raba, al canki! ¡Gaita chupas, arcanca, banenita! ¡Sie! ¡Ley, ey, 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 ey! ¡Epa morida canción! La tribusica de los romanceros guaynacheros Para toda mi gentelita ¡Ajá! ¡Saltando! ¡Ey! 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 ¿Dónde se encuentra Edward? Edward, un abrazo para ti ¡Vamos Jessica! ¡Ahora! ¡Sí! Su tereza y mi cabaneña Pueyera bordando multicolores Su tereza y mi cabaneña Sombrera bordando multicolores Pueyera maquipita capaixan Coría liyuta su ticha ya iuá Pueyera maquipita capaixan Coría liyuta su ticha ya iuá Para adentrar Riberos y esposa Carly Castro Para José Ribero y esposa Lashmir Castro Y por supuesto Don Remigio Castro Señora Vilma Quispe ¡Vamos a gozarla ahora! ¡Vamos 청 tour de Israel! ¡Vamos mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa vueltecita, chicos, vueltita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Y ahora! ¡Arriba la marido! ¡Ey! 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 ¡Colga fiesta! ¡Li de Pocar Lima! ¡Siempre en tu fiesta! ¡Claro! ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Restina pata palpapil! ¡Está en la chocura palpita! ¡Sea pasuía y curiway! ¡Apacia pata huaquinchu! ¡Apacia pata huaquinchu! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Con los cielos romanceros! ¡Esa! ¡Con los cielos luchas llantas! ¡Una espesa de luz para llantas! ¡Y miranda a ese amigo que está gritando! ¿Dónde están los vasitos? ¿Dónde están las botellas? ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡De esta manera estamos cerrando! ¡Sí o no, cabalaconde! ¡Arriba! 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 ¡Y ahora! ¡Seguimos bailando! ¡Cabal, niña y tarro, una ricusta! ¡Cabal, niña y tarro, una ricusta! ¡Oye! ¡Lagipa, plaza, y armas, piña, puñata! ¡Lagipa, plaza, y armas, piña, puñata! ¡Cabal, niña y tarro, una ricusta! ¡Cabal, niña y tarro, una ricusta! ¡Lagipa, plaza, y armas, piña, puñata! ¡Lagipa, plaza, y armas, piña, puñata! ¡Ey! ¡Vala! ¡Vala! ¡Ey! 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 ¿Dónde está la familia Adrián? ¿Dónde está la familia Adrián? ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salud migrantes amigos! ¡Doblacheros romanceros! ¡Y esa! Manacho, cerveza, cartán, tiene cunafí Manacho, cerveza, cartán, tiene cunafí Voy a un tabernay o cuspa, voy a yo nampa Voy a un tabernay o cuspa, voy a yo nampa ¡Ey! ¡Jala que jala! ¡Ey! 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 ¡Richardo Lina Taipe! ¡Vamos, Giovanni Sabayari! Manacho, cerveza, cartán, tiene cunafí Manacho, cerveza, cartán, tiene cunafí Voy a un tabernay o cuspa, voy a yo nampa Voy a un tabernay o cuspa, voy a yo nampa ¡Ey! ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¡Achalao! Por favor, está bonitiendo es mi culpa ¡Arriba cabanaconte! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los señores y capitales? ¡Tomo bailar! ¡Qué bonito! ¡Aceitunitas he comido! ¡Aceitunitas he comido! ¡Aceitunitas he comido! Las pepitas he votado Así lo mismo he votado, así lo mismo he votado Mentirositas he votado, engañadoras he votado Así lo mismo he votado, así lo mismo he votado Mentirositas he votado, engañadoras he votado ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Papareza! ¡Siempre romanceros! ¡Siempre guayacheros! ¡Tudititos! ¡Cheros, Cheros, Cheros, Cheros! ¡Richardo Chero, Gonzalo Chero, Óscar Chero, Eloy Chero, Giovanni Chero y Don Salvador Chero! ¡Y los aplausos, señores! ¡Richardo Lina Taipe! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches, Cabana Conde! ¡Buenas noches, Cabana Conde! ¡Ay, ay, ay, yo casi digo, ¿hay alguien acá con vida? ¡Dios mío, ya estaba preocupándome, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchas gracias por la invitación, familia Kiko Castro! Y un saludo muy fraterno a los alferados 2024 Con la bendición de la Virgencita de Candelaria Que nos permite reunirnos una vez más En su bonita festividad La octava de la Virgencita de Candelaria En la Villa Hermosa de Cabana Conde Muchas gracias por la invitación Espero que podamos compartir momentos amenos Bailar, gozar y disfrutar En esta bonita noche Sean todos bienvenidos, como siempre digo Y vamos a bailar Aprovechar la música Que el tiempo pasa volando ¡Vamos a seguir bailando! ¡Damas y caballeros, Cabana Conde! ¡Aquí está! ¡En Cabana Conde, los Cheros Romanceros! ¡Recontra! ¡Cheros! Y esta es la tonadita ¿Con qué? ¡Richardo se enamoró de la princesa! ¡Eh! ¡Claro! Desde la primera transmisión ¿Te acuerdas? ¡Eh! A ver, a mover la cintura La que mueva la cintura va a tener premios Vamos a ver desde ahorita ¡Oye! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 ¡Ojo! Vamos a buscar A la mujer que baile mejor Y al varón que baile mejor Vamos a tener premios Tenemos premios Grandes premios ¡Ojo! ¡Y ahora! ¡Aquí estamos llenos romanceros! ¡Caleira, huichai, pisa, pa'iki, guarango! ¡Caleira, huichai, pisa, pa'iki, guarango! ¡Caleira, huichai, pida, huichai, ma'i! ¡Caleira, huichai, huichai, pisa, pa'iki, guarango! ¡Caleira es una voor arcada! ¡Caleira, huichai, pisa, sie bueno! ¡Caleira, huichai, pisa, gemini! ¡Caleira, huichai, pisa, haiki, guarango! ¡Caleira, huichai, bouong eghi, barango! Vueltecita Héctor Y ahora Llegó la gente más alegre A ver Es la hora del gol, ¿sí o no? Todos con su globo, vamos a bailar Y ahora, ¿cómo dice? Chinaza no capas Que hay manja murtani Chinaza no capas Que hay manja murtani 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 ¿Cómo mueves? ¿Cómo te enseñó? Oye, ¿qué? La princesa Por favor ¿La primera vez? No La primera vez Fue tuya ¿Y dónde está la gente más alegre de Cabanacón? A ver Vamos calentando Cabanacón ¡Arriba Cabanacón ¿Dónde? San allí huerta Pi, clave lina suaita ¡Hey! San allí huerta Pi, rosalina suaita ¿Cómo dice? Un ayta tika enki Vai pa maqui Ampi Munayta huaytanki Vai pa su puyam ¡Hey! Chinaza no capas Que hay manja murtani Chinaza no capas Que hay manja murtani Munayta huaytanki Munayta huaytasa Munayta huaytasa Huaylu huaytichai ¡Hey! 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 ¿Dónde está la familia Martínez? ¿Dónde está la familia Martínez? ¡Arriba! ¡Hey! 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 Y la familia Riveros ¿Dónde está la familia Riveros? ¿Cómo se baila? Huayla huayla pa' esta manta Agua pa' ya shanky Vivo así por enquichai Estalita cabaneña ¡Sí! ¡Sí! Ante santa pa' esta manta Agua pa' ya shanky Vivo así por enquichai Estalita cabaneña ¡Hey! 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 La familia Castro Guamaní Huayla huayla pa' esta manta Agua pa' ya shanky Vivo así por enquichai Estalita cabaneña ¡Sí! ¡Sí! Ante santa pa' esta manta Agua pa' ya shanky Vivo así por enquichai Estalita cabaneña ¡Hala! ¡Hala! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡A ver! ¡Hala! 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 Seguimos bailando, y ahora, vamos a ir Perdóname, madrecita, por dejarte, perdóname, mi viejita, por marcharme De luna, juguanta, muna, y un costacho Vamos a cantar a las madres Perdóname, madrecita, por dejarte, perdóname, mi viejita, por marcharme De luna, juguanta, muna, y un costacho Vamos a cantar, 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 vamos a cantar Y ahora, ¡eh, eh, 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 eh Esta canción, dedicada para todas las madrecitas, para todas las mamás Letra y música, Richard Rorina Taipe Perdóname, madrecita, por dejarte, perdóname, mi viejita, por marcharme De luna, juguanta, muna, y un costacho Mamita, sáquenla, pónimo a callar, mamita, consulta, ya ponin a aquí, ya ¡Eso! ¡Hala, queta, ala, queta! ¡Ei, oh, hey, hey, hey! ¡Esa! Mientras tenga escondida tu mamá Valórala, quérela, ámala, abrázala Ingrato tengo la dicha de tenerte Yo grito yo te suplico por mi madre Tengo mucho, mucho miedo de perderte Miedo mamita de no volver a verte Miedo mamita de no volver a abrazarte Eso, eso Eso, eso Mamita Cantelaria Bendice a todas las mamitas De esta tu tierra maravillosa de Cabanaconde Y de toda la provincia Y por supuesto el mundo entero Ahora, te cantan los romanceros, weyacheros ¡Lanza! Amá huacas chumamita, jari hua huaiqui munaculqui Al día que tú te mueras, mare mare esta huacastaiqui Y a barma y esta huacastaiqui ¡Sí, sí! Amá huacas chumamita, jari hua huaiqui munaculqui Al día que tú te mueras, mare mare esta huacastaiqui Y a barma y esta huacastaiqui ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Amá huacas chumamita, jari hua huaiqui munaculqui Al día que tú te mueras, mare mare esta huacastaiqui Y a barma y esta huacastaiqui ¡Sí, sí! Amá huacas chumamita, jari hua huaiqui munaculqui Al día que tú te mueras, mare mare esta huacastaiqui Y a barma y esta huacastaiqui ¡Gracias, Will Producciones! Y a barma y esta huacastaiqui 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 ¡Igrata! Y a barma y esta huacastaiqui ¡Todo! Tata, yo, mamá y yo, caspacho Huacastaiqui, huacastaiqui, cabaneña Tata, yo, mamá y yo, caspacho Huacastaiqui, huacastaiqui, cabaneña Borracho, que estero, que hay ni paz No jaja piñas tu cuerpo Borracho, que estero, que hay ni paz No jaja piñas tu cuerpo ¡Ey! 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 Para todos los borrachos como yo Por favor Es necesario que lo escongas ¿Dónde está la gente? De Tapaitica ¡Arriba! Tapaitica, arriba la mano Vamos a ver los bailarines, la gente de Tapaitica, saltamos chicos Oye que bonita visita Y ahora Tata y a mamá y a caspacho, guacachi guaquí capaneña Tata y a mamá y a caspacho, guacachi guaquí capaneña Borracho piostero que hay nipas, ojalá piña esto cococho Borracho piostero que hay nipas, ojalá piña esto coco Arriba las cervecitas, vamos a brindar en esta noche ¿Dónde está la familia Castro? ¡Arriba! 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 ¡Arriba las malditos! Que nada dura para siempre, solo te digo cabaneña Que nada dura para siempre, solo te digo cabaneña Escucha El día que ya no me encuentres, no se llorarás orgullosa El día que ya no me encuentres, no se llorarás orgullosa ¡Ey! ¡Muele que muele que muele! ¡Ey! 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 ¡Oscar Toco! ¡Esa percusión! ¡Eloi Mamari! ¡Esa teclados! ¡Vamos, vamos, chelitos! ¡Eso! ¿Acaso me quieres chiquita? ¿Tú no me quieres cabaneña? ¿Acaso me quieres chiquita? ¿Ya no me quieres cabaneña? Solito he venido a este mundo, así solito he de marcharme Solito he venido a este mundo, así solito he de marcharme ¡Vale, eso, eso! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh, Dios mío, gracias! ¡Vaya! ¡Muchas gracias por el bonito cariño! ¡Gracias, gracias! ¿Ya estáis esperando el mío? Gracias, Nelly Condori, por siempre, gracias Gracias, muchas gracias por los lacayotes también ¿Qué hace mi prima Nancy Adrián Solita? Huacillo, carro y ocaspacho Huacillo, carro y ocaspacho Huacillo, carro y ocaspacho Buacillo, carro y ocaspacho Buacillo, piesteros, cailipas Buacilla, piñas, toco, cocho Buacillo, piesteros, cailipas No caña piñas tampoco yo ¡Hala, hala! Y la promoción dos mil... Dos mil tres ¿Dónde está la promoción dos mil tres? ¡Arriba los bracitos! ¡Aso! ¡Salud, salud! Y bailamos con los cheros romanceros ¡Recontracheros! ¡Vamos, Giovanni Samaianis a treinta y seis cuerdas! Y la mandolina Del maestro Salvador de la Cruz Porque la dinastía continúa ¡Ainoma! ¡Los aplausos! ¡Muchas gracias! Cherito Queremos agradecer a la familia Kiko Castro ¿Dónde está la familia Kiko Castro? Allá Ellos son los culpables de que hoy estemos acá Por si acaso Y por supuesto No nos queremos olvidar también de nuestra Cherita La Cheralover que nos está chequeando Ahí está Doña Berset, Cabana Pastora ¿A qué hora se acuerdan de nosotros? A ver, no No es que no nos acordamos de ustedes Nos acordamos siempre Pero ahí estamos viendo el momento En que podamos referirnos a todos ustedes Gracias Cherita, Mercedes Cabana Muy bien, también veo acá gente de Chivay, Chivay Y parece cielo, ¿no? Doña Teodolinda, Guaynacho Salud, salud Muy bien Vamos a continuar Pero una pequeña pausita Gracias a todas las familias cabanacondinas ¿Dónde está la familia? A ver, vamos a comenzar por la familia Kiko ¿Dónde está la familia Kiko? Que levante la mano La familia Castro ¿Dónde está? La familia Martínez ¿Dónde está la familia Martínez? Caramba Ahí están, ¿no? La familia Condori también Gracias, Neri Condori A ver, familias de Cabana Conde ¿Dónde está la familia Guerra? ¿Esta no está la familia Guerra por ahí? ¿No? La familia Bernedo La familia Silvan Manan Cancho Dios mío La familia Mendoza Allá está la familia Bernedo, ¿no? La familia Lastarria Por allá está Noemí Caramba, la incomparable También está Marco Bernedo, ¿no? Muy bien ¿Quiénes más están? La familia Jiménez ¿Dónde está la familia Jiménez? Un saludito a mi padrino Don Rodil Jiménez Jiménez Doña Ayanejo Achín Salud, salud Muy bien La familia Tito A todas las familias que nos acompañan en esta bonita noche La familia A ver, ¿dónde está la familia Miranda? ¿Está o no está? La familia Mendoza ¿Dónde está? La familia Mendoza, claro ¿Dónde está, no? Un saludito muy especial Flores A doña Luisa Mendoza, ¿no? Gracias por las sorpresas también Yo sé que eso es de parte de usted, ¿no? A las Cheritas A ver, queremos saludar a las Cheritas Vamos a nombrarlas a todas ellas Porque también son parte de su hermosa tierra de Cabanacondes ¿Sí o no? Mercedes Cabana Heidi Estrada Candelaria Torres Karina Torres Marilda Torres Nidia Torres Yané Kiko Hidalia Cano Cleofemoyo Miriam Picha Naldi Valdivia La tía Naldi Luisa Mendoza Y el saco lover Rivelino Valdivia Muy bien También quiero saludar a los hijos de la señora Cleofemoyo Las Cheritas están por acá Quisiéramos conocerlos Ajá Ahorita seguro Ahorita vienen Con cerveza seguro Lito Vamos a continuar a Cherito ¿Qué te parece? Vamos a seguir bailando, señores Porque los romanceros guayacheros Todas las hacemos guayachitas También variamos el ritmo musical Y queremos que todos bailen Que todos disfruten Que todos gocen En el escenario Romanceros Guayacheros Recontra Cheros Yo quiero ver la gente más alegre Con la mano para arriba Vamos a gozar ¡Ay, qué rico! Arriba, camarazón Yo quiero que todos bailemos, señores ¡Ahora! Ayer la conocí Sus ojos yo miré Sus labios yo besé Luego me enamoré ¡Vamos a cantarlo! Ayer la conocí Sus ojos yo miré Su mano yo toqué Luego me enamoré Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón ¿Dónde llegó el amor? ¡Ay, qué rico! Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Cómo llegó el amor ¡Ay, sí, sí! ¡Yo quiero saber dónde está la gente más alegre! ¡Levantamos la mano para arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Ay, qué rico! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los palinos! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a casarlo! ¡Sí o no! ¡Zamaya Estudios! ¡Lensa! Dicen que el amor A primera vista A veces es bueno A veces es bueno A ver lo cantamos, cabrón ¡Dicen que el amor A primera vista ¡Fuerte! A veces es bueno A veces es bueno ¡Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor ¡Sigue, sigue! Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Cómo llegó el amor ¡Ah! ¡Asa! ¡Ajá! Dicen que el amor A primera vista Sucede o no sucede Chicos ¿Dónde está la gente Que cree que el amor A primera vista? A ver A ver Levanta la manito Arriba ¡Sigue, sigue! La promoción 2003 Arriba las manos Arriba Oye, están chibolitos Todavía ¿Dónde están La manito Arriba? Cantamos unito más A ver Dicen que el amor A primera vista A primera vista Fuerte A veces es bueno A veces es malo ¡Cabarajosa no canta! Dicen que el amor A primera vista ¿Qué, qué? A veces es bueno A veces es malo Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Cómo llegó el amor ¡Léasas! Cómo me enamoré De mí y de ti Sabiendo que solo Jugabas con mi cariño Cómo me enamoré De mí y de ti Sabiendo que solo Jugabas con mi cariño Arriba las manos Arriba las manito Arriba las manos Arriba las manito Arriba las manos Arriba las manito Y la vueltecita Una vueltecita Vueltecita Otra vueltecita Vueltecita Esa vueltecita 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 Y las cheras Arriba Eso Arriba la chelita Eso Arriba los vasitos Eso Siempre para ti Los Cheros Romanceros Los Cheros Romanceros ¿Dónde está la buquera de solteras? Hoy empezó un nuevo rumbo en mi vida Vamos a cantarlo Porque tu ayer te has alejado de mi lado Chicos, se la saben Hoy empezó un nuevo rumbo en mi vida Porque tu ayer te has alejado de mi lado ¡Ya andamos camaracote! Deja sangrando este corazón que te ama Anda nomás, no trates de detenerte Mi corazón pronto encontrará un nuevo amor De un amor que comprenda mi sufrir ¡Ay! Hoy empezó un nuevo rumbo en mi vida Dejo atrás tus traiciones Tus engaños Tus malos tratos ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! Mi corazón pronto encontrará un consuelo De un amor que comprenda mi sufrir ¡Conozcalo! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! Anda con Dios y no trates de detenerte Deja mi vida, tranquilos los últimos días Zapateadito, zapateadito Edgar Choque, reportaje en vivo Vamos a bailar, arriba ¿Dónde está la chistita Paitica? Vamos a zapatear, Paitica Arriba los brazos, arriba Arriba los pulvos Mañana cuando me vaya, cuidado que andes llorando Cuidado que andes sufriendo por este amor que se quedó Lo cantamos cabalaconde Mañana cuando me vaya, cuidado que andes llorando Cuidado que andes sufriendo por un amor que se quedó ¿Cómo dice? Sabías que te quería, sabías que te adoraba Lo que tú has hecho conmigo, con otro tú lo has de pagar ¿Cómo dice? Sabías que te quería, sabías que te adoraba Lo que tú has hecho conmigo, con otro tú lo has de pagar Cuando yo me vaya, cuidadito andes llorando Cuidadito andes sufriendo Porque vas a llorar Te aseguro que vas a sufrir ¿Dónde está la manchita más alegre? Con las manitas arriba Y las palmas palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las palmas palmas arriba Arriba las palmas Toma tu chelita, toma Toma tu chelita, toma Arriba las cervecitas Unita más, lo cantamos, dicen Mañana cuando me vaya, cuidado que andes llorando ¿Cómo? Cuidado que andes sufriendo por ese amor que se quedó Mañana cuando me vaya, cuidado que andes llorando Cuidado que andes sufriendo por ese amor que se quedó Bien, cariño chicos Decías que me querías, decías que me adorabas Lo que tú has hecho conmigo, con otro tú lo has de pagar Decías que me querías, decías que me adorabas Lo que tú has hecho conmigo, con otro tú lo has de pagar Es Zapateo, es Zapateo, es Zapateo, es Zapateo, es Zapateo Con el rico, ¡San Mateo! ¡Esa! Charito, Charito Gracias por la cervecita, Charito Ha separado mi pasaje, ¿no? Para regresar Ya, queda Ahora Por ti, por ti, todos llorarán Por mí, por mí, todos llorarán Por ti, por mí, todos reirán Por mí, por mí, todos llorarán ¡Esa! Por ti, por ti, todos reirán Por mí, por mí, todos llorarán Por ti, por ti, todos reirán Por mí, por mí, todos llorarán ¡Eso! ¡Baila! Y ahora Vamos a Zapatear, señores Y quien baila de gorros ahora es a las mujeres ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Y los varones! ¡San! ¡San! ¡San Mateaditos! ¡San! ¡San! ¡San Mateaditos! ¡San! ¡San! ¡San Mateaditos! ¡Baila, Charito! ¡Para Edward! ¡Berma y esposa! Jessica Castro ¿Dónde está vendrá Elribero y esposa Kerry Castro José Rivero y esposa Las stress Castro ¡Alzú! ¡Gózalo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Y los aplausos, señores, por favor! ¡Se cansaron! ¡Sí! ¿Cómo que no? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Dónde está la mancha más alegre? Por favor, levánteme la mano arriba. ¡Y la mancha más alegre! ¡Yo quiero escuchar una bulla fuerte! Más o menos, ¿ah, más o menos? Más o menos. ¿Qué está pasando? ¿Falta cerveza o...? Falta gasolina. Falta gasolina. Falta Humpty, ¿ah, falta Humpty? Queremos agradecer y, por supuesto, saludar a nuestros flamantes, a nuestros flamantes capitanes, al señor Remigio Castro, Guamaní, esposa Vilma Quispe Martínez e hijas. Gracias a Eduard Merma y esposa Jessica Castro. Gracias también a Beltrán Rivero y esposa Carly Castro. Y, por supuesto, a José Rivero y esposa Lashmir Castro. Un abrazo para ellos. Y queremos agradecer también a la familia Kiko Castro. ¿Dónde está la familia Kiko Castro? Ahí están mis grandes amigos. ¡Qué bonito! Mis amigos. Doña Fanny, ¿dónde está? Ya vamos ya. Ya. Un abrazo. Un abrazo para la familia Kiko Castro. Hace poquito hemos estado disfrutando de una bonita reunión privadito, ¿no?, en su casa. Sí, está bien bonito, hermano. En julio también estamos, ¿ah? Ajá. Sí, en julio, eso es verdad. La respuesta es verdura. Ja, ja, ja. La familia Castro Guamaní. Un abrazo para la familia Castro Guamaní. La familia Kiko Martínez. La familia Castro Cuba, también. ¿Y dónde está mis amigos de Tapaitica? A ver, ¿están despiertos? Ah, no, ¿ya qué va a ser? Los sobrevivientes, ¿no? ¿Dónde le han dejado a Pelvis? Pelvis, ¿qué diga Elvis? Elvis Coropuna, por ahí estaba. Acá estaba, Dios mío, yo rajándome de él. Ese muchacho te persigue hasta lo que vas al baño. ¿No? Caramba. No, es una broma, muy bien. No se pierde nada, ¿no? Ese no se pierde nada. Ese resentido, no perdona nada. Un saludo a doña Luisa Mendoza, con mucho cariño también. La familia Mendoza Lupaca, ¿no?, que nos está viendo desde los United States, ¿no? A ver, quiero mencionar unos saludos que me han encargado muy, 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 muy recomendado. A ver, voy a buscar los saluditos, Cherita Cleofé Moyo, ¿no? A ver, ahorita se vienen sus saluditos para toda la familia de la Cherita Cleofé Moyo, ¿no? Ahí está. Y tras salto. Adelante, por favor, Cherito. Sí. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Ok, se va alistando un varón, ¿ah? Vamos a ver al mejor varón para regalarle esta casaca. Yo le voy a regalar, ya. Ese va a ser el cariño de los cheros. Pero yo quiero ver a la persona, al varón que baile mejor. Yo le voy a regalar. Y para la mujer, para la dama, a ver, por favor, enséñame. Para la dama, ¿dónde está? Para que se vaya animando, ya. Hermano, agarra, por favor. Enséñale, por favor, señor modelo. Muestra la mercadería, por favor. Alex. ¡Uy, cómo te da! ¡Perfecto! La casaca para el varón. Y para la... ¡Ay, me muero! Yo sabía, pero no lo había confirmado hoy día. Ya lo confirmé, hermano. ¡Horror, mira! Muy bien. Se vienen unos regalos porque ustedes saben que nosotros llegamos a Cabanaconde, ¿no? Con las manos vacías, ¿no? Vamos a regalar, por favor, ya. Así que les vamos a regalar a la persona que baile bonito, que baile bien. Vamos a estar mirando desde acá. Tenemos acá... Voy a chequear, ya. Tenemos bastantes cámaras también que van a chequear. Ellos van a ser nuestro jurado. También van a ayudar, ¿ah? Las cámaras. Van a ayudarnos a ver qué varón baila mejor y qué mujer baila mejor. Para que suba acá al escenario. Y demuestre si es merecedora de llevarse ese bonito premio. ¡Ojo! Estamos advirtiendo. Así que ahora es el momento de divertirse, bailar, gozar, disfrutar. ¡Listos, chelitos! ¡Seguimos bailando! ¡Señores! Álvarez Quispe, sí. ¡Ok! Familia Álvarez Quispe, por favor, guarden las botellas, ¿ah? Cherofer. Hay que devolver. ¡Vamos a bailar! En el escenario, los Chero Romanceros. Recontra... ¡Cheros! Señoras y señores, seguimos bailando. Y ahora estamos en búsqueda de la nueva bailarina de los Cheros. ¡Queremos una bailarina, por favor! Vamos a chequear, vamos a chequear, ¿ah? Acá se esperan mis amigos. Y los varones también, ¿ah? ¡Arriba! ¡Arriba, cabalas, donde! ¡Vamos a bailar, a gozar, a gozar hoy! ¡Y ahora, bailando! La muñequita que tengo es muy bonita. La cabaneña que tengo es muy bonita. ¡Diga, tajinapa, huaspa, monaco, naipa! ¡Tabel, tajinapa, huaspa, monaco, naipa! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! Oye, las mujeres ya están frías, ¿ah? ¡Llegó la muñeca! ¡Ay, ahora pues! A ver quién se atreve a ganarle a nuestra bailarina ¿Quién se atreve? ¿Cómo dicen? Esa chiquilla que mira qué cosas quiere Esa flaquita que mira qué cosas quiere Con la ponecho con jambanga pa' mirar Un paladro pica, un paladro pa' se va a enseñar Otra muñequita, adelante niñas, venga vamos a bailar Dios mío A este ladito, a este ladito, a ver A este ladito, quién se anima a este ladito Vamos a bailar camaraconte La muñequita que tengo es muy bonita La muñequita que tengo es muy bonita Diga, tajina, caguas, pa' mona con aipa Diga, tajina, caguas, pa' mona con aipa Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Y dónde están las muñecas de Tapaitica, a ver ¿Saben bailar o no saben bailar? ¿Cómo es chicas? A ver, quiero ver, quiero ver ¿Dónde están las muñecas de Cabangatonte? ¡Bailando, chicas! Esa chiquilla que mira qué cosas tiene Esa plaquita que mira qué cosas tiene Van a poner chocos con jamaña pa' vida Ojalá de un pico pa' hasta huay salga ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Arriba! ¡La familia Adrián! ¡La familia Cayani! ¡Vamos a ti, Juanita! ¡Vamos a ti, Anicalor! ¿Dónde está Nancy? Allá se va a comprar cerveza, seguro ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahora! ¡Esa! ¡Siempre rojonseros! ¡Siempre huellacheros! ¡Todititos! ¡Ceros, ceros, ceros! ¡Y ahora! ¡Bailando, chicas! ¡Siempre cocas a pan pa' ti Poco y pocos, chay! ¡Siempre cocas a pan pa' ti Poco y pocos, chay! ¡Rico, guanquichos, manacho! ¡Chay, monas, jajita! ¡Rico, guanquichos, manacho! ¡Chay, monas, jajita! ¡Siempre cocas a pan pa' ti Poco y pocos, chay! ¡Siempre cocas a pan pa' ti Poco y pocos, chay! ¡Rico, guanquichos, manacho! ¡Chay, monas, jajita! ¡Rico, guanquichos, manacho! ¡Chay, monas, jajita! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Esa! ¡Chay, monas, jajita! ¡Cherita, que ofe mollo! ¡Con cariño! Y atiende por ahí a su finalista Todavía Y los varones ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba! ¡Levanten la manita! ¡Arriba, varones! Caban, neñita, mona, costa ¡Ay, may, pica, chanqui! Caban, neñita, mona, costa ¡Ay, pica, chanqui! ¡No, ja, jamás, cacuchayqui! ¡La sarana, papá! ¡No, ja, jamás, cacuchayqui! ¡La sarana, papá! Caban, neñita, mona, costa ¡Ay, pica, chanqui! Caban, neñita, mona, costa ¡Ay, pica, chanqui! ¡No, ja, jamás, cacuchayqui! ¡La sarana, papá! ¡No, ja, jamás, cacuchayqui! ¡La sarana, papá! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Con esta canción quiero saludar Con mucho cariño, a ver, Natalia Valeria Valentina Si o no, para Elvis, Silvia, Moyo y sus hijas, Natalia Valeria Valentina ¡Salud, salud! Ñan, rante, la joniña, sortija, tapas, ñan, rante, la joniña Vestido de paz, curapa, listuñas, gacha, casaran, apá Curapa, listuñas, gacha, casaran, apá Ñan, rante, la joniña, sortija, tapas, ñan, rante, la joniña Vestido de paz, curapa, listuñas, gacha, casaran, apá Curapa, listuñas, gacha, casaran, apá ¡Hala, que jala! ¡Hala, que jala! ¡Esa! ¡Vamos, Salvador de la Cruz! ¡Esa bandolina! ¡Esa bandolina! ¡Y ahora! Manachuyuyakuchangki, muna kuskaita Manachuyuyakuchangki, voyo kuskaita Chayni pasapurkankki, saquer kum huaspa Chayni pasapurkankki, saquer kum huaspa ¡Hala, que jala! ¡Fuera, que jala! ¡Fuera, que jala! ¡Fuera, que jala! ¡Con mucho cariño! ¡Mueve, que mueve! A ver, vamos chequeando, ¿ya tenemos a los finalistas o no? A ver, a ver Baila, que baila, que baila Sí, 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 sí ¿Dónde están los finalistas? A ver, ¿a quién llevamos? Por allá creo, ¿ah? Están bailantes con Lillitos, mira Por ese ladito creo que están las cosas, los varones, ¿ah? A ver las mujeres, queremos ver ¿Quién se lleva? ¡Ah, el premio! Al fondo también, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Al fondo también puede ser ¡Vamos ahora! Ay, Lirio, Lirio, Lirio Morado Y manos para tajan y guacachán Ay, Lirio, Lirio, Lirio Morado Y manos para tajan y guacachán ¡Ay! Manapunecho, muakle, kuzuki Chaimunatos, haikik, kaban, niña Y que Manapunecho, huakle, kuzuki Chaimunatos, haikik, kaban, niña ¡Sí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en esta ocasión quiero saludar a don Narciso Mendoza Por estos bonitos versos, cabanacondinos Yo cante, cabanacondes ¡A ver! Al Lirio, Lirio, Lirio Morado Y manos para tajan y guacachán ¡Acabo, cabanacondes! Al Lirio, Lirio, Lirio Morado Y manos para tajan y guacachán ¡¿Cómo dicen? Manapunecho, huakle, kuzuki Chaimunatos, haikik, kaban, niña ¡Sí! Manapunecho, huakle, kuzuki Chaimunatos, haikik, kaban, niña ¡Sí! ¡Esa vueltita! Y las tres pequeñas princesas ¿Cómo bailan? ¡Vamos a bailar, pequeñas! ¡Ahorita viene tu verdadera princesa! ¡Y ahora! Tata yucaspa, mamá yucaspa ¡Orgullosa, purilla, chacurkanky! ¡¿Cómo dicen? Tata yucaspa, mamá yucaspa ¡Orgullosa, purilla, chacurkanky! ¡Orgullosa, purilla, chacurkanky! ¡Nos hakinachos, mona, suquimán! ¡Orgullosa, purilla, chacurkanky! ¡Nos hakinachos, mona, suquimán! ¡Muere, que muere! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Cómo estaba el refresquito? Y la gente de Cabanaconde ¿Dónde está la gente más alegre de Cabanaconde? ¿Dónde está? ¡Levátenlo, bracitos arriba! ¡Eso! ¡Los globitos, los globitos! A ver, ¿dónde están los lobos? ¡Muchas gracias, doña Luisa Mendoza! ¡Qué bonitos, lobos, qué bonitos! Oye, aquí ha hecho el perrito adelantándose al día de San Valentín, ¿verdad? ¡Y ahora! ¡Muna, cuanque, guayo, cuanque Manas, ya no hay exageros, coiquimán! ¡Muna, cuanque, guayo, cuanque Manas, ya no hay exageros, coiquimán! ¡Cosa bonitas, cosas de lujo! ¡Prantera, busca y que casarán! ¡Cosa bonitas, cosas de lujo! ¡Prantera, busca y que casarán! ¡Pan! 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 ¡Dios mío, todavía no hay finalistas! ¡Aceptamos camarógrafos también! ¡Qué aire, qué aire! ¡No cambia el caique, no va a caicho! ¡No cambia el caique, no va a caicho! ¡No te camus, pan, a par costal! ¡Vuelta al camus, pan, a bar costal! ¡Sí, sí! ¡No cambia el caique, no va a caicho! ¡No cambia el caique, no va a caicho! ¡No te camus, pan, a bar costal! ¡Vuelta al camus, pan, a bar costal! ¡Pan! 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 Al fondo, ¿no? ¡Esa! ¡Samaelito Caui! ¡Salud, hermano! ¡Samaelito Caui! Y grandes amigos de Super Pacíficos Match Super Match Pacíficos, el Colca ¡Salud, cabana esconde! Y los aplausos, por favor ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue, hermano? Yo me he distraído con estas hermosas princesas Así que no he visto por el público Pero todavía tenemos tiempo, ¿no? Porque los regalos son hasta el final de nuestra presentación Así que, señores, he visto por el fondo Una parejita que estaba bailando bonito La dama estaba bailando, la dama Sí Ella estaba bailando bien No, tú estabas tomando, hermano No seas mentiroso Tú estabas tomando nomás Muy bien, gracias, cabana esconde Muchas gracias El tiempo pasa volando Yo no sé si estoy sudando por nervioso O por cansancio, ¿no? Pero creo que me voy a quitar los lentes Pero sin los lentes no los veo ¿Qué haré, Dios mío? Sí Muy bien, gratos recuerdos En la hermosa tierra de Cabana esconde, ¿no? Gracias también a la familia Kiko Castro Gracias a ellos estamos presentes el día de hoy Vamos a continuar cantando, bailando Matizando con algunos guainitos Ya los veo cansaditos ¿Cuántos días de fiesta están en Cabana Conde? Cuatro días Y mañana sigue los carnavales Pasado sigue, ¿no? Hasta el miércoles de ceniza Dios mío, ¿cómo resisten? ¿No? Es que comen harto maíz ¿Sí o no? Harto maíz Muy bien, gracias a Dios Gracias, padrino Rodil Madrina Janet Gracias a Dios que este año Se ha podido probar choclito verde, ¿no? No como el año pasado, caramba Que estábamos tan tristes Gracias a la bendición de la mamita Candelaria Han podido traer sus choclos a bendecir, ¿no? En la misa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias Porque es la que está bailando de principio a fin, ¿ah? Por si acaso Con ganas Lo que se puede llevar Ahí dice Ahí no haya mujer, igual bailamos Claro ¡Listo! Vamos a continuar, nuestro Vamos a seguir bailando Señoras y señores En el escenario Richard López Richard López A ver, baila, guaguay, baila, ¿ya? Tiene que bailar Tiene que bailar ¡Ojo! ¡Colcafiesa! Estamos transmitiendo en vivo Calcafiesa Un abrazo ¡Arriba, camarazón! ¡Dónde! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¿Qué me habrás hecho tú Para quererte así ¿Qué me habrás hecho tú Para amarte así? Tú eres mi ilusión Eres mi sueño Si no es contigo O nadie será ¡A ver lo que andamos, dicen! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar ¡Fuerte! Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú Para quererte así? ¡Latamos! ¿Qué me habrás hecho tú Para amarte así? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ey! Yo creo que ya se lleva El chico rap Yo quiero saber ¿Dónde está la gente romántica? Levánteme la marito ¡Arriba! ¡Arriba la marito! ¡Arriba los bracitos! ¡Sí! ¡Arriba la marito! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba la marito! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me habrás hecho tú para quererte así Que me habrás hecho tú para amarte así Y ahora, vamos al catarro Sí, sí Y la gente va a salir, levanten la mano arriba Vamos arriba Arriba los bracitos Arriba las manos, arriba Y ahora, cantamos Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Ya no, tienes corazón de piedra, cantamos Tienes tu amor volumen Sigo fuerte Tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices sí, un día dices no Y ahora, ¿cómo dicen? Te quiero, te quiero, dicen Te amo, te amo, dicen Tú no sabes querer, tú no sabes amar No, 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 no Solo son palabras, solo son juramentos nada más Palabras que se lo lleven viento Palabras, palabras Tan solo palabras Y ahora, arriba los vasos Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes tu amor volubre Escucha, escucha Tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices sí, un día dices no Sabaya Estudio, ¿cómo dices? Te quiero, te quiero, dices, te amo, te amo, dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¡Oche! ¡Salud, salud! ¿Y dónde está la gente más alegre de Cabana Conde? ¡Oche! ¿Dónde están los solteros y las solteras? ¡Levante la mano arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Apotelis! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¿Dónde están los que están cheleando? ¡A ver, arriba la cerveza! ¡Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo! ¡A ver, quiero que lo cantemos todos! ¡A ver, vamos a cantar! ¡Porque te quiero, porque te amo con todo el alma ¡A ver, lo vamos a cantar, señores! ¡A ver, por este ladito! ¡Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo! ¡Señores, lo cantamos fuerte! ¡A ver, dicen! ¡Me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor ¡Fuerte! ¡Cada copa que tomo se acaba mi vida! ¡No pasa nada! ¡A ver, fuerte, por favor! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Cada copa que tomo se acaba mi vida! ¡Cada copa que tomo se acaba mi vida! ¡A ver, por este ladito vamos a ir! ¡A ver, vamos a ver! ¡Arriba las manitas que van a conmigo! ¡Yo quiero que cante la mancha más alegre! ¡A ver, ¿dónde está la mancha más alegre? ¡Este ladito! ¡A ver, la mancha más alegre, señores! ¡A ver, la mancha más alegre, por acá! ¡Yo quiero que todos lo canten! ¡Ah, todos lo tienen que cantar, señores! ¡Eh, eh! ¡Todos lo van a cantar, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Señores, a una sola voz, por favor! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡A ver, cantando! ¡Si no me voy, cantando! ¡Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo! ¡Cómo dice! ¡Porque te quiero, porque te amo con todo el alma! ¡Así de esa! ¡Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo! ¡Y ahora todos, todos, todos dicen! ¡Me emborracho! ¡Me emborracho! ¡Me emborracho! Cada copa que tomo se acaba mi vida Cada copa que tomo se acaba mi vida ¡Vamos a otro ladito! ¡Vamos, Vestro! ¡Yo quiero saber dónde está la gente! ¡Vas, alegre! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Llévate la rosa, déjame el clavel! ¡Llévate la rosa, déjame el clavel! ¡Me estás queriendo! ¡Dices que no! ¡Me estás amando, dices que no! ¡Cómo dicen! ¡Llévate la rosa, déjame el clavel! ¡No pasa nada! ¡Llévate la rosa, déjame el clavel! ¡Me estás queriendo! ¡Dices que no! ¡Me estás amando, dices que no! ¿Dónde está la gente Pinchollo? ¡A ver, la gente Pinchollo! Y la mancha más alegre, yo quiero Chicas, una bulla Dios mío, ¿qué está pasando? Oye, mi puido Vamos ahora Aceitunas, aceitunas Qué bonito color negro tiene Así soy yo, así soy yo Pegadito en cualquier pecho Aceitunas, aceitunas Qué bonito color negro tiene Así soy yo, así soy yo Pegadito en cualquier pecho Hombres y mujeres amateando Moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo cintura Mueve tu cintura, tu cintura Mueve tu cadera, tu cadera La cinturita, la caderita Y si no hay cintura Que se vaya, que se vaya Que se vaya con cualquiera No me importa su cariño Ya te he gozado, chiquita Que se vaya, que se vaya Que se vaya con cualquiera No me importa su cariño Ya te he gozado, maquita Y ahora A mover la bollerita Mueve la bollera, la bollera, la bollera De la cintura pa' arriba Ya no te molestaré De la cintura pa' abajo Siempre te molestaré Oito rico De la cintura pa' arriba Ya no te molestaré De la cintura pa' abajo Siempre te molestaré Oito rico Para que de la cintura pa' arriba Cherito Si o no Si más riquita Está de la cintura pa' abajo Cinturita, cinturita Barra cintura A las mujeres Mueve la cintura La cintura Chiquita, bonita Chiquita, bonita Así Dale con ganas Los cheros Romacheros Vamos Richardo Vamos, vamos Dale, dale, dale Mueve la cintura Vamos Giovanni Sabayani Rompe las cuerdas De esa arma Dale, dale Quintonea Quintón 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 Ya no cala Ya no puede Ya no sube Y la vueltecita Ahí está ¿Dónde está la mancha Más alegre? La mancha Más alegre Una bulla Tenemos nuestras finalistas Cherito ¿Sí o no? Antes que se desarmen Porque acá ya no van a llegar A bailar Oye ¿Dónde está el puyo Por favor? Ya Señoras y señores Porque lo prometido es deuda Vamos a premiar Quien se ha llevado el puyo Por favor Ya Lo justo Es lo justo Yo no sé hermano Acá Tiene que pasar Rola ¿Vos quién es? A ver lo que han chequeado Primero vamos a regalar Acá yo he visto Unos bailarines Que se han sacado A ver Ya Se han sacado el ancho Como decimos ¿No? ¿Cuál de ellos? A ver Alayan Kempó Uno de los dos O que bailen acá Alayan Kempó O que bailen un rato Que se reten en duelo Que se reten en duelo Mejor a la suerte A la suerte ya Dale A la suerte A ver Moneda Moneda Ya dice Él acepta Antes de que se termine Convertir en super saiyajin Por favor Dale Muy bien Con mucho cariño ¿Cómo te llamas hermano? ¿Cómo te llamas? Como que tuyo ¿Qué me estás diciendo hermano? Oye Edison Un abrazo para Edison ¿Cómo le dicen con cariño A Edison? El chanchito Todo lo que uno Se tiene que enterar ¿Qué va a hacer? Muy bien Este saco largo Para el nuevo saco largo Ahí está Mira Cien botones Completitos Vamos a coronar A un nuevo saco largo Que ingresa al club Al club de los saco largos Que suba Ven para acá Ven para acá hermano Ven Ven, ven, ven ¿Quieren conocer al saco largo? No, este ya he conocido Más bien Queremos otro saco largo Ven para acá Ven para acá chanchito Chanchito, cerdito ¿Cómo le han dicho? Porqui, porqui le han dicho Porqui Porqui, porqui te portas así Porqui te portas así Muy bien Dale, dale chanchito Todo tuyo En mérito a su sacrificio bailando Hasta sudar la gota gorda Mírenlo Él sí se ha bailado Más que contratado Se está destiñendo inclusive Sí Así que Edison, ¿no? Apellido Edison García Natural de Oye No, no, no Acá el muchacho le está diciendo ¿Por qué me niegas? Oye ¿Qué va a hacer? Hermano, mira ¿Qué está pasando acá? Ay, ya Tú sabes que Es pecado entre hermanos Muy bien Muy bien Con mucho cariño Vamos a hacer entrega De este saco largo Con el logo de los cheros ¿No? Para que se pueda Ajá Para que lo luzcas con cariño Edison Con mucho cariño, ¿no? Pero vas a bailar Una parrandita con nosotros Acá arriba Hasta el último Muy bien Esos aplausos para Edison A ver Cabana Conde Antes que se venga A la dama ganadora Tenemos parte importante De esta maravillosa fiesta Queremos invitarlo Por favor Para que pase Adelante Nuestros flamantes Capitanes Devotos Y demás invitados Que están con nosotros Para que puedan También dedicarnos Una cuanta palabritas Señora Vilma Bienvenida Buenas noches Primeramente Quiero agradecer a Dios Y a la Virgencita Candelaria Primo Mario Primo Fanny Esta Que nos pone A los cheros A mí me encantan A los cheros Me gustan Yo soy tu faz Quisiera Primito La Virgen Candelaria Que les ilumine mucho Igual A mi prima Que está viéndolo Por el Face A mi prima Feli A toda la familia Muchísimas gracias Primito Dios Y la Virgencita Candelaria Que les ilumine mucho Más que todo En la salud De todos De mis primos De mis primos Muchísimas gracias Gracias Buenas noches con todos Muy grato Muy grato Bailar Acá con los cheros Espero que se diviertan Es con mucho cariño Para ustedes Primo Remigio Prima Vilma Y todas mis sobrinas Jessica Harley Y cree que está Acá Todos Bailando Así que A divertirse Nada más Muchas gracias Esa fanfare A ver A ver Las palmas 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 Sí Palmas Sí Palma 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 Para ti Muy bien Un agradecimiento infinito A la familia Kiko Castro ¿No? Por la invitación Y gracias Cabana Conde ¿No? Como algunos Nos han comentado En las redes Otra vez Otra vez ¿No? Muchísimas gracias Siempre decimos Que alguna vez Nos han abierto Las puertas En Cabana Conde ¿No? Y con mucha gratitud Y humildad Estamos acá Para servirlos Musicalmente Nos llevamos Bonitos recuerdos Y bueno Que la Virgencita De la Candelaria Derrame muchas bendiciones En sus devotos Y en todos ustedes Gracias mil Cabana Conde Vamos a continuar Cantando Bailando Canciones de Cabana Conde Y canciones de los Cheros Muchísimas gracias Si hay alguien más Que quiera decir algo Adelante Esta es la ocasión Manacho Hermanos del pueblo Buenas noches Discúlpame De repente Les estamos quitando Su tiempo Si les quito su tiempo Es porque lo quieren A la Virgencita de Candelaria Hermanos Hermanos Solamente A cada uno de ustedes Que están presentes Y también De las redes Les agradecemos A cada uno de ustedes Tía Elvira Tía Elvira Es una madre mía Es hermano de mi padre También tengo una madre Que se llama Isabel Elvira Por X motivos Dios no está presente No está presente Pero si Mi madre está junto Conmigo Espiritualmente Y está cerca Mario Con toda la voluntad Con toda la voluntad Que ustedes tienen Hacia nosotros Muchísimas gracias Marito Muchísimas gracias ¿Dónde están los aplausos? Gracias Gracias Muy bien Mientras va arreglando Las cuerdas de larva Porque nuestro gato Está cachí carga La noche de hoy Vamos a aprovechar En regalar el Claro Lo prometido Lo prometido En presencia De nuestros alferados Le vamos a robar Un par de minutitos Nomás Pero que nos acompañen También bailando Por favor Que sean bien testigos Por favor Sí Que sean testigos Muy bien Nos avisas Gatito del arpa Listo A ver ¿Quién es la señorita Que ha ganado? Nos faltaba premiar Por favor Cherito Ya A ver ¿Quién se va a llevar El El pollo De una vez? A ver A ver Esto te lo encargo Ricky López Por favor No, 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 no Ahí está Esa colargo también Ya se ha puesto Esa colargo A ver Como esa Le cae a pelo Ahí está Mira Con la etiqueta Incluido Con el bordado Incluido De los cheros Ojo Ojo Esa Esa casaca Combina con su cabello Ajá Muy bien A ver A ver Nos avisas Gatito Vamos a Aprovechar Entonces Guayachita Vamos a la señorita A ver La vamos invitando A la señorita Por favor Señorita Sí Usted 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 baila bien bonito Venga para acá Por favor La de globo rosado Que venga por favor Y ha conservado el globo Hasta el último Así también Es que ella no ha tenido Problemas con el enamorado Nada por eso Porque normalmente Las mujeres que tienen Problemas con el enamorado Novia esposo Empiezan a ser figuras De un perro ¿Verdad? No Adelante por favor La señorita La que se va a llevar El premio Que el Cherito Le va a regalar Dale, dale Por favor Cherito Muy bien ¿Cómo se llama La señorita O señora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sírvete Margel Adelante por favor Margel Margel A ver Un aplauso Para Margel A ver Un aplauso Para Margel Ha bailado Yo la he visto Desde el principio A fin Estaba bailando Bien bonito Margel Se ha esmerado Se ha Ha dicho No tanto lo hago Por el fullo Sino yo quiero bailar Mi música Por supuesto Y eso es lo importante Que en una fiesta Divertámonos Bailemos Gocemos Y el premio Acá está por favor Cherito Colócale Para que se lo vea Bien puesto Los aplausos Para Margel La pregunta La pregunta de rigor Soldera Casada Soldera Igual que nuestro Saco Largo Ya está tirando Lente Ya está tirando Maicito ese Mira Mira como es Ya Pero Vamos a bailar A todos Natural de donde Natural de donde De Lima De Lima Limón Raíces 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 de La Manaconde La Manaconde Fuerte los aplausos A Cabanaconde Que no se pierda Que no se pierda Que no se pierda El amor a nuestra tierra Que no se pierda El amor a nuestra A nuestra cultura A nuestras tradiciones Solo eso queremos fomentar Y también quiero agradecer A los ángeles Que siempre nos apoyan Con estos regalos Para su querida tierra De Cabanaconde Que multiplique siempre Sus trabajos Que multiplique su salud Y que la gente De Cabanaconde Siga gozando De su música Y de su cultura Señores Gracias Gracias Aplausos Cabanaconde Para ustedes Para ustedes Cabanaconde Con mucho respeto Gracias Y ahora sí Con nuestros flamantes Capitanes Y devotos Yo quiero que todos Bailemos y disfrutemos Con confianza Un costadito también Una parte se puede ir Un costadito en chero Si a este ladito También pasen Vamos a bailar Esta parrandita Con mucho cariño La mitad La mitad Que le parecía Ahí está Muy bien Mientras tanto dice Saludos para Fernando Cabana Pastor Sandra Cabana Pastor Y a los tíos Walter Y a los tíos Walter E Hilda Quispe Que están bailando Saludos Don Walter Doña Hilda Quispe ¿No? Sandrita Cabana Está con falta ¿Dónde está? Allá está Muy bien A todos ustedes Gracias Estamos No estamos Gatito Vamos ¿Dónde está mi compadre infiel? Oye Muy bien Esta canción Que lo hemos grabado En nuestra primera producción Que refiere A su hermosa tierra De Cabana Conde Composición Letra y música De los hermanos Mendoza Lupaca Don Julio Mendoza Doña Meile Mendoza Maizalito De Cabana Conde Con mucho cariño Para todos ustedes Ojalá Puedan bailar Gozar Y disfrutar En esta bonita noche Poco a poco También despidiéndonos Porque se viene La otra agrupación ¿No? Adelante Cheros Vamos a bailar Esta canción Inspiración La canción que nació En Cabana Conde Para ti Cabana Conde La tierra del maíz Cabanita Eso Arriba Cabana Conde Arriba Para no dar la espalda Vamos ahora Sí Eso Maizalito De mi pueblo Eterno testigo De muchos amores Maizalito De mi pueblo Eterno testigo De muchos amores Enero y febrero Es una belleza De lindos colores Y en los días Amores Enero y febrero Es una belleza De lindos colores Y en los días Amores Sí Arriba Cabana Conde Y salud Salud Para todos Vigrantes amigos Toda la gente Maravillosa De Cabana Conde Cabana Conde Cabana Conde Entre bellas flores Eres la más hermosa Cabana Conde Cabana Conde Cabana Conde Cabana Conde Entre bellas flores Eres la más preciosa Esos dos solitos Quisiera tenerlo Como dos luceros Para mi consuelo Esa tu boquita Quisiera besarlo Pedita la vida De mi existencia ¡Eso! ¡Ala que cala! ¡Ey! 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 ¡Hermosa mi chiribotita! ¡Ajá! ¡Y ahora! Con tu mirada encantadora Soy tu jelguerito De los dulces versos Con tu mirada encantadora Soy tu jelguerito De los dulces versos En el paraíso De los alfalfares Mi pilacheñita Está floreciendo En el paraíso De los maizales Mi cabanita Está floreciendo ¡Ey! 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 Y la gente de Piracha ¿Dónde están las Piracheñitas? ¡Arriba la mano Piracheñas! ¡Piracha! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y ahora! Con tu mirada encantadora Soy tu jelguerito De los dulces versos Con tu mirada encantadora Soy tu jelguerito De los dulces versos En el paraíso De los alfalfares Mi piracheñita Está floreciendo En el paraíso De los paisales Mi cabanita Está floreciendo ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Arriba cabaraconte! Tierra linda Tierra hermosa Tierra maravillosa Así te canta Los llenos romanceros Y tu paisano Ricky López ¿Cómo vas a decir Que me has olvidado? ¿Cómo vas a decir Que ya no me quieres? ¡Ey! Esa tu mirada Ya es conocida Chinita Me sigues queriendo Esa tu mirada Ya es conocida Chinita Me sigues amando ¡Ey! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ey! 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 ¡Arriba cabaraconte! Y la gente Del barrio Látigo ¿Dónde está? A ver El barrio Moya ¡Ajá! ¿Cómo vas a decir Que me has olvidado? ¿Cómo vas a decir Que ya no me quieres? Esa tu mirada Ya es conocida Chinita Me sigues queriendo Esa tu mirada Ya es conocida Flaquita Me sigues amando ¡Ey! ¡A la quejala! ¡Ey! 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 ¡Salud! ¡Don Walter Arana! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Cómo baila Don Walter! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud a la cervecita! ¡Salud! 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 ¡Siempre romanceros! ¡Siempre guayacheros! ¡Porque los cheros! ¡Tienen un pedazote de camaraconde! ¡Y ese soy yo! ¡Ahora! ¡Claro que sí! ¡Furé duraznito! ¡Chullarro rollayo! ¡Lanquillo duraznito! ¡Chullazo coñayo! ¡Chayro rollayay! ¡Quimantando jari guajachame! ¡Chay suco chayay! ¡Quimantando jari guajachame! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ey! 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 ¡Con Walter Arana! ¡Baila! ¡Baila! ¡Otra bonita canción! ¡Letra y música de los romanceros guayacheros! ¡Y para cigüeñan, aquí! ¡Ay! ¡Y para cigüeñan, aquí! ¡Ay! ¡Y pourón, aquí! ¡Por as de los romanceros! ¡Apary capuzon y! ¡Estrangelo, romanceros! ¡Mi coracapuzon! ¡Sí! ¿Puede que puede? ¡Puede! 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 Aung! Ayg Amo a ti la Juanita Cayani, amo a prima Nancy, y mi prima Luzmaris estará durmiendo seguro. Linda cabaneña, pipa cigüeñanqui, linda cabaneña, pipa cigüeñanqui. Forastero, runarachos, aparica puzónqui, extranjero, runarachos, aparica puzónqui. ¡Sí! ¡Eso, eso, él! 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 ¿Y dónde están mis amigos de Yanka? ¡Ajá! ¡De Castilla! ¡Oiga! De Ucuchachas, ¿dónde están Ucuchachas? ¿Dónde está la gente de Tapay? ¡Tapaytica vive o no vive! Y la gente de Pinchoyo, ¿dónde está la gente de Pinchoyo? ¡Arriba! ¡Eso! Maquipi huiñazpa, niahuiti puzónqui, maquipi huiñazpa, niahuiti puzónqui. No hará manguer kuspa takmin, digiti masjaniqui. No hará manguer kuspa takmin, aparica puzónqui. ¡Ay! ¡Ese pasito! ¡Han! 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 Señora Vilma Quispe, salud por favor. Sírvala. ¡Ah, ya está! ¡Quebrite, quebrite! Parañachos no carica hay más, guayrañachos no carica hay más Con las cañas lloras la peña, a pariga puikima Parañachos no carica hay más, guayrañachos no carica hay más Con las cañas lloras la peña, a pariga puikima ¡Woo! ¡Cabaratonte, cabaratonte! Y se viene otro éxito Otro éxito que se canta Cabanaconte Otro éxito Que identifique esta tierra maravillosa ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos a gozar! ¡Y ahora esta bonita canción para ustedes con cariño! Chuy, capi, buenavito, buca naranjita Piras, pairas, paña yucuso Chuy, capi, buenavito, buca naranjita Piras, pairas, paña yucuso No jacalmas, no jacuidas Manarás bien, pompis, paña yucuso No jacalmas, no jacuidas Manarás bien, pompis, paña yucuso ¡Sí! ¡Jala, jala! ¡Eh, eh, 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 eh! Chuy, capi, buenavito, buca naranjita Piras, pairas, paña yucuso Chuy, capi, buenavito, buca naranjita Piras, pairas, paña yucuso No jacalmas, no jacuidas Manarás bien, pompis, paña yucuso No jacalmas, no jacuidas Manarás bien, pompis, paña yucuso ¡Eh, eh, 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 eh! Como baila Camaraconte Camaraconte baila Su música Sus huayachas carateras Al estilo de nochero por supuesto Y que levante la mano Don Julio Mendoza Arriba la maritos Eso Que delito he cometido Después de quererme vino al día Piensas olvidarte Que delito he cometido Después de quererme Vida mía Piensas olvidarte Si supieras vida mía Cuando yo te quise con todo el alma Si supieras vida mía Cuando yo te quise con todo el alma Bala, 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 bala Chas, 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 chas Vamos camaraconde Y más adelante ya se viene a su himno Río con caja, con mayo, que huele a cusca, esta vida y más tan Amarimarintichu, río con caja, con mayo, que huele a cusca, esta vida y más tan Amarimarintichu, caca, mampa, rumbi, mampa, chanca, chanca, yuspa, chinga, yuchi Caca, mampa, rumbi, mampa, chanca, chanca, yuspa, chinga, yuchi ¡Saltando! ¡Bala, bala, 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 bala Benito Lima Cárdenas Salud, salud, ¿dónde está el Jampi? Y ahora estás extrañando Hace tiempo Allá A su hermana, la princesa ¿Cómo dices? Yo estoy en la duta, caua, arispa Mamá, no hay de esta, lluya, arispa Guaja, ña, guaja, guaja, la llahuá Y aquí, ña, 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 ña Y aquí, ña, 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 ña Y aquí, ña, 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 ña ¡Sí, sí! Yo estoy en la duta, caua, arispa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Carnavales, carnavales, serpentitas de colores Como cantan, como bailan hermosas cabanelitas Como cantan, como bailan hermosas cabanelitas Carnavales, carnavales, serpentitas de colores Carnavales, carnavales, serpentitas de colores Como cantan, como bailan hermosas cabanelitas Como cantan, como bailan hermosas cabanelitas Carnavales, 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 carnavales ¡Hey! ¡Dónde están las cabanellitas? ¡Levanten la mano arriba las cabanellitas! ¡Arriba! 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 ¡El agente de Hipólito Sánchez! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos los sanchistas! Recordemos nuestros tiempos ¡Vamos, vamos los sanchistas! Recordemos nuestros tiempos Por la puerta del colegio Pasaban ni las chiquillas Por la puerta del colegio Silbaban ni los chiquillas ¡Hey! 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 ¿Dónde están los sanchistas? ¡Sanchistas! ¡Levanten la mano arriba los sanchistas! ¡Arriba! 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 ¡Unita más, unita más! ¡A ver! ¡Cantamos! ¡Vamos, vamos los sanchistas! Recordemos nuestros tiempos ¡Vamos, vamos los sanchistas! Recordemos nuestros tiempos Por la puerta del colegio Pasaban ni las chiquillas Por la puerta del colegio Silbaban ni los chiquillas ¡Hey! ¡Hala, hala! ¡Hey! 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 Esta es su inspiración Doña Luisa Mendoza A bailar en los carnavales ¡Que viva los carnavales también! ¡Claro! ¡Viva, viva la pandilla Como canta y como baila Viva, viva la pandilla Como canta y como baila Serpentina sin mistura Serpentina sin mistura Lindos globos de colores Serpentina sin mistura Lindos globos de colores ¡Hey! 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 ¿Dónde están los sanchistas? ¡Saltando! ¡Hey! 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 Y ahora Vamos, vamos los sanchistas Recordemos nuestros tiempos ¿Dónde están los sanchistas? Vamos, vamos los sanchistas Recordemos nuestros tiempos ¿Cómo te dicen? Por la puerta del colegio Pasaban ni las chiquillas Por la puerta del colegio Silbaban ni los chiquillas ¡Esa! ¡Hey! 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 Arriba, sanchistas Don Nilo, abril, doce de diciembre Ya me acordé ¡Vamos, señora Vilma! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! Somos los sanchistas Corazón de acero Aquí te cantamos En tu aniversario Arriba, arriba Nuestros carnavales Cantando y bailando Con mucha alegría Somos los sanchistas Corazón de acero Aquí te cantamos ¡Ajá! 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 Arriba, arriba Nuestros carnavales Cantando y bailando Con mucha alegría ¡Hala, ala! ¡Hey! 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 Y de esta manera simbólica Damos bienvenida a los carnavales En Cabanacondes Pero con los cheros, cheros Muchacha bonita Cabanacondes ¡Hey! Tu pierna mirada Como palomita ¡Sí! Quisiera tenerte Junto a mi ladito Para yo cantarte Estos lindos besos ¡Oh! Muchacha bonita Cabanacondes Tu pierna mirada Como palomita Quisiera tenerte Junto a mi ladito Para yo cantarte Estos lindos besos ¡Hey! ¡Hala! ¡Hey! 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 A ver ese pasito Ese pasito El pasito El pasito El pasito que le gusta El chero Dale, dale El pasito que le gusta Alex Sachawi Siempre romanceros Siempre huayñacheros Tonititos Cheros, cheros, cheros Sanuca, Baraconde ¿Dónde están los Sanchistas? Con Mila Abril Ya comienzan los carrabales Ya mañana, mañana Y las manos arriba Los palmos Muchísimas gracias A nuestros flamantes Capitanes A todos los familiares A los flamantes devotos También que han hecho posible Que estemos aquí Gracias totales Definitivamente Qué bonitas canciones Por favor El del Salto del Tigre Por favor Dale, dale, dale Muchas gracias Mira, mira Ahí está Uy, qué romántico Se les ve Lo que quería ver Por tu culpa Cerrucho Muy bien Llegó la hora Llegó el momento De decirles gracias 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 Cabanaconde Comenzó los carnavales ¿No? Por esto que esta Parrandita carnavalera Con mucho cariño Para ustedes Ha sido un gusto Compartir la música De nuestra tierra Al son de los cheros romanceros Con todos ustedes Muchas gracias Nos vamos despidiendo Muchachos Se viene la siguiente agrupación Nos confirman Si ya están Para cerrar De una vez O si todavía Vamos a esperar ¿No? Waltercito Arana Salud hermanos Salud, salud Tomo con mi plata Toma, toma, toma Toma con toda la mancha Muy bien Esta canción Que también Sonó Alguito ¿No? Por acá Por esta zona Y que el chero Se inspiró Gracias a la princesa Verdadera Allá ¿No? Se viene el tiquilcito Con mucho cariño Para ustedes Se volvió un himno Si, se volvió un himno Para toda la gente romántica Letra y música De los cheros Romanceros Guayacheros Inspiración de Richardo Ninataipe Antes de que tenga Su matricidio Con la princesa Un saludito Para Jessica Julia Y Harley ¿No? En los Estados Unidos Que también nos están viendo ¿No? Muchas gracias A las cheras Cheritas También saludito Ya no vamos De Cabanaconde No vamos con esta canción Para Jacinto Benavides Hace rato lo estoy mirando Y no me acuerdo de tu nombre Que tacaño te has vuelto Es que te está mirando Felipicha Seriamente ¿No? Muy bien Saludos a ellos también De verdad Jacinto Que no me acordaba tu nombre ¿Ah? Micha te has vuelto Para eso borrachas Sí Gracias Gracias Don Walter Arana Gracias Don Nilo Abril Se viene el saco largo Se viene el tiquilcito Y se viene también la despedida Gracias Cabanaconde Nos vamos Pero nos vamos bailando Señores Gracias Totales Aquí están los cheros romanceros Y el éxito de los cheros Letra y música De Richard Donina Taipe El tiquil Tiquilcito Y ahora Vamos a bailar Tiquil, tiquilcito Que alegre floreces Junto a la macocha Tiquil, tiquilcito Que alegre floreces Junto a la macocha De no ser tus aguas Pura cristalina Tú te secarías De no ser tus aguas Pura cristalina Tú te morirías Tiquil, 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 tiquil Y el tiquil, 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 tiquil ¿Dónde está la familia? ¡Rivera Maque! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! Ahí está la ganadora. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¡Y ahora! ¿Qué prueba más quieres en mi corazoncito? Solo por fila. ¿Qué prueba más quieres en mi corazoncito? Solo por fila. Menos seré el netar. Después por cariño y yo me moriría. ¡Ajá! Menos seré el netar. Después por cariño y yo me moriría. ¡Eso, eso, hey! ¡Eso, eso, hey! ¡Eso, eso, hey! ¡Eso, eso, eso! ¡Y arriba a Cabanazote! ¡Eso, eso! Hay puente de Tingo que une la hacienda de Cancoconayo De ti se divisa la unión de los ríos con Caimamacocha De ti se divisa la unión de los ríos con Caimamacocha ¡Arriba, arriba Cabanaconde! ¡Arriba la gente de Cabanaconde! ¡Arriba la gente de Guambo! ¡Un abrazo para Guambo! Y yo soy turbulento, medio puñalquino, como el río Colca ¡Tú como las aguas puras cristalinas del río Mamacocha! Y unidos recorren un solo camino al mar azulino Tú y yo igual cariño, un solo camino hasta el fin del mundo ¡Sí! ¡Also, also! ¡Hey! 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 ¡ ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Arriba Cabanacunde! ¡Bailando con los llenos romanceros! ¡Ahorita vamos a ver lo que estamos! ¿Cómo dice chicos? El río sin agua, el río, el mar sin agua, no es mar Yo sin ti cariño mío, a nadie podría querer, a nadie podría amar El río sin agua, el río, el mar sin agua, no es mar Yo sin ti cariño mío, a nadie podría querer, a nadie podría amar ¡Hey! 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 ¡Ven! 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 ¡eeeeh! Y ahora, seguimos bailando Vamos chiqui La promoción 98 Ahí está Y ahora, otra primicia, una bonita adaptación musical para ustedes El perfume de una rosa solo dura un momento El perfume de una rosa solo dura un momento Así lo mismo Cholita, así lo mismo Negrita, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Cholita, así lo mismo Negrita, nuestro amor no es para siempre El perfume de una rosa no dura para siempre Así como tu amor Chiquita, tu amor y el mío Tampoco dura para siempre El perfume de una rosa solo dura un momento El perfume de una rosa solo dura un momento Así lo mismo Chiquita, así lo mismo Negrita, nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Negrita, así lo mismo Plaquita, nuestro amor no es para siempre ¿Dónde está mi compadre de la percusión? Lo más infieles Ay, ay, ay Y ahora, como dicen Ay, para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos Para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos Hasta las flores del campo, para mí se ha marchitado la desdicha que yo tengo Hasta las flores del campo, para mí se ha marchitado la desdicha que yo tengo ¡Saltando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cámarazón de baile, cámarazón de goza! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito! Ay, para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos Ay, para mí no hay consuelo, ni en el mundo ni en tus ojos Hasta las flores del campo, para mí se ha marchitado la desdicha que yo tengo Hasta las flores del campo, para mí se ha marchitado la desdicha que yo tengo ¡Gracias! ¿Dónde está la marcha más alegre? Arriba, arriba, arriba Por ese ladito, por ese ladito Vamos a ir a regalar la casaca que quiera Falta una casaca, ¿ah? Todavía tenemos una casaca, claro Todavía Saludito para mi promoción Edith Martínez Castro ¿Dónde está Edith? Edith, Edith Martínez Castro Cherito, tenemos una casaca todavía Para un parón ¡Esa! Y ahora Saco largo, saco largo Saco largo, saco largo ¡Vamos a saco largo! Toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta Toda la vida saco largo En tu casa, en la fiesta Toda la vida saco largo ¡Salvamos! ¡Ey! 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 ¡ Sacó Largo Sacó Largo En tu casa, en la fiesta Toda la vida sacó Largo En tu casa, en la fiesta Toda la vida sacó Largo ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Arriba, unicordio! ¡Y ahora! Solo los varones le van a cantar a las mujeres Que canten los varones, quien canta se gana ¡Varones, a ellas! Unicornio, unicornio Toda la vida unicornio ¡Varones! Unicornio, unicornio Toda la vida unicornio La de los cachos En tu casa, en la fiesta Toda la vida cachudita En tu casa, en la fiesta Toda la vida cachudita ¡Saltando! ¡Fel, fel, 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 fel! Quien canta fuerte ahora se lleva, en este grupo creo que está, ¿no? A ver, que vengan a cantar A las mujeres cachuditas Fuerte van a cantar A ellas, hay que cantarle a ellas Cachudita, cachudita Toda la vida cachudita Cachudita, cachudita Toda la vida cachudita En tu casa, en la fiesta Toda la vida cachudita Alce En tu casa, en la fiesta Toda la vida cachudita ¡Saltando! ¡El, el, 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 el! ¡Toro! ¡Toro! Suban los finalistas, que suban a ver los dos jóvenes Los dos jóvenes que suban para bailar Sección saco largos Sección saco largos Señores, en el escenario los saco largos A la cabeza, Richardo Nicataipe ¡Míralo pues! ¡Míralo pues! ¡Trenetos a colar! ¡Jurita va por favor! Las mujeres, solo mujeres le cantan Cachudita, cachudita Toda la vida cachudita ¡Fuerta! ¡Fuerta! En la fiesta En tu casa Oye, no pasa nada con los varones No pasa nada con los varones Ahora las mujeres Las mujeres, las mujeres quiero que lo canten Ya, chicas A ver, que las mujeres canten Vamos, cheros, vamos, cheros Chicas Y nos detenimos Chicas, le vamos a cantar a todos estos saco largos de acá Con fuerza, con barra Si es que ustedes no cantan fuerte Y que ustedes son cachudas A ver, chicas ¡Fuerta! ¡Sacolar! ¡Mujeres! ¡A la vida saco largo! ¡Allá! ¡Fuerta! ¡A la vida saco largo! ¡Una pena! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, gracias! Ahora a la cual saco largo ¿A cuál? A ver, a ver Un duelo, un duelo A ver, a cuál de ustedes ¡Bailando, bailando, chicos! ¡Bailando, bailando! ¡Chero! Tú me quieres y yo te quiero ¡Fuerta! Tú me quieres y yo te quiero Así saco largo Ni tu padre Ni tu madre Nadie podrá separarnos Así cachuda Ni tu padre Ni tu madre Nadie podrá separarnos ¡Ay! ¡A la, a la, a la, a la, a la, a la! ¡A la, a 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 Ni tu padre, nadie podrá separarlo Ni tu padre, ni tu madre Nadie podrá separarlo ¡Chao, chao, 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 chao! Hay que entregarle al saco largo, mayor ¿Quién está bailando mejor? A ver, ¿quién se lleva la casaca? ¿A quién? Mentira, mentira, mentira Toda la vida mentira Mentira, mentira, mentira Toda la vida mentira Su casa, su carro Toda la vida mentira Su casa, su carro Toda la vida mentira ¡Chica, dice! ¡Jala, que jala, que jala! ¡Fal, fal, 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 fal! ¿Quién se lleva la casaca? A ver A ver, vamos a cantar, señores, primicia Primicia de lucheros ¡Otra nuevecita! Mentira, mentira, mentira ¡Cantamos! Mentira, mentira, mentira Toda la vida mentira Su casa, su carro Toda la vida mentira Su mujer Su casa, su carro Toda la vida mentira ¡Jala, que jala, que jala! ¡Fal, fal, 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 fal! ¡Primicia, primicia! Que como se le estamos diciendo Otro éxito de los cheros De los cheros ¡Recontra cheros! ¡Cuánta mentira nos dan las mujeres! ¡Y los varones también, ah! ¡Primicia! ¡Eso! Sábado y domingo ¡Uma paña, charcusca! Sábado y domingo ¡Uma paña, charcusca! Lunes y martes ¡Tampa, uma yaña! ¡Lunes y martes! Carca, pecho y aña ¡Lunes y martes! Sábado y domingo ¡Uma paña, charcusca! Sábado y domingo ¡Uma paña, charcusca! Lunes y martes ¡Tampa, uma yaña! Lunes y martes Carca, pecho y aña ¡Jala, que jala! ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, ¿quién? ¿Quién, cheros? ¿Quién? ¿A quién le van? ¿A quién le van, chicos? ¿A quién regalamos? La nueva casaca, a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Aunque tienes un pasito, ¿ah? Tienes un pasito, a ver A ver, el pasito, el pasito Yo quiero ver, yo quiero ver Tata, mamá, y kirri, macu, huasta Guarbi, guaguaita, guacachi, nispa Iba, tanuca, guacachi, xayman Chula, pulira, uso cinta Maña y curpiño, uso cinta ¡Jala, jala, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Miren, cheros, piren Quien se lleva la casaca Que muevan los yuquitos A ver, muevan el chisito Muevan, muevan ¡Eso! Siempre romanceros Siempre guayacheros Aquí le regalan, pero no sube ¡Eso! Eres canela y yo soy el clavo ¿Dónde te encuentro? Oye Eres canela y yo soy el clavo ¿Dónde te encuentro? Siempre te lo clavo ¡Duro! ¡Jala, jala, 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 jala! El pasito y la guayacha, a ver Con zapateadito incluido Eres canela y yo soy el clavo ¿Dónde te encuentro? Ahí te lo clavo ¡Sí, sí! Eres canela y yo soy el clavo ¿Dónde te encuentro? ¡Wow! Siempre te lo clavo ¡Ahí no va, por favor! Muy bien Ya está la siguiente agrupación Avísennos para irnos, ¿ah? ¿Ya llegó? ¿No? ¿Todavía? Ya llegó, ya llegó, recé Ya llegó A Chivay, recé, llegó Ya Muy bien, vamos a premiar A ver, yo voy a ser un poco descriptivo Van a perdonar, ¿eh? Me gusta el entusiasmo que le ponen para bailar Pero a veces la guayacha no se da la vuelta, ¿no? Es ese movimiento, ¿no? Eso es la guayacha Ajá Y yo lo he visto, lo he visto, lo he visto En el Granate Pollera ¿A quién le vas a regalar, Cherito, por favor? Sí, así que Escoge Esta vez yo le voy a regalar El que más te guste No es que ¡Ay, me muero! ¡Uy! Por favor, Ricky, para eso te pago, para que no reveles mi secreto Si todo No, no Alguien se va a molestar ahí abajo Y a más de un año van casi dos No, a mí me gusta el encanto que le ponen Yo le he visto a mi padrino, Don Rodil Jiménez Si todavía está ¿No? ¿Cómo lo bailan, no? Ese movimiento Así como yo los veo a las tías Como sacan cintura bailando guayacha Algo así le he visto al amigo Así que, nombre y apellido Kenio Ramos Kenio Ramos Le voy a regalar esta casaca por saco largo Señores, los aplausos Segundo regalo para los balones A veces tú, a veces yo Nos amamos sin control ¡Ay! Gracias Gracias ¡Dios mío! Ah, ¿está buscando pareja para bailar? Ya, ahorita, ahorita Muy bien A ver Suerte muchachos Así que sigan bailando, cultivando y contagiando Enseñando a las futuras generaciones Para que nuestra música no se pierda, ¿no? Una fotito, dice, a ver Paua y Cuna Una fotito ¿Cómo? ¿Quién les va a creer que les ha regalado el saco largo, eh? Fotopal Face Sonrían, sonrían Para TikTok Ahí está Magali Para OnlyFans Miriam TV Colca TV Colca Fiesta TV, allá Miriam TV Peluchín TV De mala gana Gracias Gracias muchachos, gracias, gracias Sigan bailando Sigan contagiando nuestro arte Nos vemos muchachos Muchas gracias, gracias El saco largo se llevó su saco largo Un saludito a la agrupación Tapaitica Una foto con la ganadora del Fuyo, ¿no? Ajá ¿De qué? Que se tome la foto Oye La bella Y la bestia Deja 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 Ya, me pasas Mariel, para acá, por favor, Mariel, no hagas problema Y una vez colabora No por gusto te has ganado el Fuyo Muy bien, gracias A ver, como a Cabanaconda le gusta Chumbi Un cortito de Chumbi, nos vamos, gracias Y vamos a terminar a las once Pero como hay tiempo Vamos a aprovechar, ¿no? O nos vamos, ¿cómo es? Nos vamos Yo creo que nos vamos, maestro Nos vamos Yo no escucho, yo no escucho, yo no escucho Ojo, que si nos vamos Todavía, todavía está lista la agrupación Ya, ya se viene, ya se viene Entonces vámonos, mamá Vámonos No, todavía, todavía Ojo, si nos vamos Se quedan sin nosotros, ojo Ya, vamos a dedicar esta bonita parrandita para ustedes Cabanaconda también le gusta nuestra música de nuestros hermanos Chumbi Vilcanos ¡Vamos, metro! Aquí están los Cheros Romanceros Recontra Cheros Mi vida, palabra, segunda palabra Tú no me aceptaste Anillo de oro Sortija de plata Tú me despreciaste Tú me despreciaste ¡Ya andamos! Primera palabra Segunda palabra Tú no me aceptaste Anillo de oro Sortija de plata Tú me despreciaste Tú me despreciaste ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos, caballero! ¡Jonde! Cuidado, negrita Cuidado, samita Con llorar más tarde Cuidadito Cuando se acabe Cuando se termine Toda tu hermosura Toda tu hermosura Puede que mis ojos Fuera que mis ojos Fuera con los tuyos Ya no vuelvan a verse Dame tus cariños Dame tus abrazos Dame tus abrazos Siquiera de despedida Siquiera de despedida Esa cosecha, esa música me hace recordar la cosecha hermano Ahora Nishakti, guiyayakti, en el hilo negro te entregaste Al cautimedio te entregaste Como acaba dicen Nishakti, guiyayakti, en el hilo negro te entregaste Al cautimedio te entregaste Embalados han llegado De ese pasito ¡Ey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oye, qué bonito baila, eh! ¡Y ahora, camaracón! ¡Silencio, huaykuti! ¡Mamayuachawasta! ¡Achchipas, condorpas! ¡Ninguiayakti, auníspan! ¡Arribа, cabanaconde! ¡Ey! Cuando lo pasas, chivas, batalla y traspasa Hijo desgraciado, la carina misma Va a decir a mi sepa ¡La razón! Cuando lo pasas, chivas, batalla y traspasa Hijo desgraciado, la carina misma Va a decir a mi sepa ¿Y dónde está la familia? ¡Mendoza Feria! ¿Dónde está la familia Castro? ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡La familia XP! ¿Dónde está? ¡Dónde está la familia XP! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Puévete, puévete, puévete, puévete! ¡Ey! Chacay, king, gray, dasco, dormo y un jamón ¡Irta, mamay, chus, dicha, tai, 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 chum! Chacay, king, gray, dasco, dormo y un jamón ¡Irta, mamay, chus, dicha, tai, tai, chum! ¡Ja, ja, ja! Mamá y caspaca, taita y caspaca, paipita, hua, guay, nes, pachan y hua, mamá Mamá y caspaca, taita y caspaca, paipita, hua, guay, nes, pachan y hua, mamá Gracias Cabana Conde, se viene la siguiente agrupación, gracias Gracias Will Producciones, Superstar TV Claro que sí, gracias a María Estudios Internacional Con la fiesta, siempre en tu fiesta Gracias Cheritas, un saludo a ustedes, gracias Cheritas Y ahora, enfermerita de Cabana Conde, como una hermana que es pura rana Yo quiero que lo cante Cabana Conde, dice Enfermerita de Cabana Conde, como una almohada que es pura rana De esa manera soñar contigo, de otra manera soñar con otra De esa manera soñar con otra Oh, de otra manera soñar con otra Gracias familia Quispe, Castro, muchas gracias Nos vamos, gracias Un abrazo Para mi lita y maravillosa familia La familia Adrián Un abrazo tío de Icanor, tía Juanita Gracias prima A mi tía Florita, la acabo de ver ahorita Un abrazo para mi tía Flora, para mi Para mi prima, sinora, maravillosa familia Gracias Och, a mi tía arriba ¡And does sinora, maravillosa familia ¡Viva a mi tía! ¡Ja, ja! Así ¿Aguanta, guanta, guanta, gualaichó bandido? Sanca, saga ya needa, iscaipeta aritmamos pa Que además,inguém Aguanta, guanta, guanta, gualaichó bandido Sanca, saga ya needa, iscaipeta aritmamos pa ¡Ey, ey, ey, ey! Se viene la pasión con su... con su guitarrista de verdad Ah no, es de madera todavía Y compadre Pinocho ¿Dónde está Cabanaconde? A ver Cabanaconde Arriba las manitos, arriba las manitos Cabanaconde Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau Guajanaypa, palomitay, taitamamay, taitamamay, yuyaispa, palomitay. Con alquina, guajanaypa, palomitay, taitamamay, yuyaispa, palomitay. ¡Arriba los bracitos! ¡Arribita! ¡Abajito! ¡Arribita! ¡Gracias! ¡Gracias, camaracón de Tierra Mía! ¡Gracias! ¡Gracias, totales! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Muchas gracias! ¡Richardo Elina Esteime! ¡Yobari Samayari! ¡Eloi Mamari! ¡Salvador de la Cruz! ¡Oscar Tato Gonzalo Saico! ¡Gracias! ¡Hacurox, chumán, naracón! ¡Chichichichay, parax, chao! ¡Maita, jamborán, chichay, chao! ¡Chichichichay, parax, chao! ¡Chichichichay, parax, chao! ¡Hacurox, chumán, narac, chichichichay, parax, chao! ¡Maita, jamborán, chichay, parax, chao! ¡Chichichichay, parax, chao! ¡Chichichichay, parax, chao! ¡Chichichichay, parax, chao! Ya no toro axta huasca, chik chik chay párast chay, chik chik chay párast chay Hu hua tamangunam hina, chik chik chay párast chay Ichas kasum, ichas mania, chik 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 chay párast chay, chik 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 chay párast chay Gracias cabana conde, muchas gracias, sigan bailando, muchas gracias familia Kiko Castro, gracias, gracias Gracias Estamos y caballeros, de esta manera llegamos a la parte final Ya no vamos, 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 ya no vamos Gracias, gracias Vamos, awesome Moooo 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 ¡Ey! 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 Superstar TV, Will Producciones ¡Gracias! ¡Golga Fiesta! ¡Gracias! ¡Sabaya Studios! ¡Gracias! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!